Sí, así es, Monse, Julio, muy buenos días. Nosotros estamos precisamente ubicados en el ingreso de Pedro de Valdivia y la verdad es que la basura que ya estamos viendo ahora en pantalla es impresionante, Julio Monse. No solamente acá en la entrada de Pedro de Valdivia, sino que también por el ingreso que está en Grecia. Nosotros estuvimos rondando todo este sector durante la mañana antes de llegar acá y la verdad es que se ve de todo. Hay botellas, hay envoltorios, comida, incluso unas cuadras más allá había hasta un microondas puesto ahí, que obviamente ya está roto, pero el nivel de basura es impresionante. Yo creo que como ustedes también lo mencionaban, ni siquiera en los superclásicos hemos visto este nivel de destrozos que hay en las afueras del Estadio Nacional. De hecho, hace pocos minutos se entró un camión aljibe, ha entrado también camiones de carabineros y también me imagino que la labor de higiene, la labor de limpieza que se está haciendo hasta ahora debe ser también bastante compleja. Mira, nosotros llegamos acá a eso de las 7 y media de la mañana y la verdad es que no habían tantas personas como hay hasta ahora. Se ha ido obviamente agrandando esta fila. Muchas personas llegaron acá a eso de las 3 y media de la mañana para poder entrar al segundo concierto de Daddy Yankee, que obviamente todavía está puesto en duda. Recordemos que a eso de las 9 de la mañana se va a hacer una reunión especial supuestamente con la delegada presidencial Constanza Martínez, me imagino que también con la productora Bizarro, para ver si es que finalmente se va a realizar o no este concierto, que es una de las principales dudas de las personas que están el día de hoy acá haciendo fila. Mira, voy a tratar de hablar acá con alguno de las personas. Hola, muy buenos días. ¿Y qué opinan lo que pasó ayer? Sí, llegaron acá a las 3 y media de la mañana. Cuéntanos un poco cuál es la expectativa que tienen hoy día, porque no se sabe tampoco qué va a pasar. Sí, pues estamos acá un poco preocupados por si se cancela el concierto, entonces estamos como enrabiados, tristes, eufóricos. Eso mismo le iba a preguntar, ¿qué opinan de lo que pasó ayer? Porque la verdad es que quedó las cosas, literalmente. Sí, pues o sea, nosotros pensamos que igual es una desorganización de Bizarro, que es la productora, falta más seguridad, porque igual es fome que nosotros que pagamos nuestras entradas, se tenga que colar tanta gente. Pero no, aquí estamos con todas las ganas, con los chicos que nos conocimos aquí en la fila. Oye, ¿existe un poco de temor? Porque muchas personas que estuvieron acá el día de ayer hablaban de que sintieron un poco de temor con todo lo que estaba pasando. ¿Ustedes cómo lo ven también en ese sentido? Sí, da harto temor. Bueno, igual soy bien tímida, no salgo mucho, pero hay que cuidarse, pues entre todas, andar en grupo, guardar nuestras pertenencias, y por eso también llegar temprano para poder estar de los primeros y poder pasar y no encontrarnos después con la gente que sale y esas cosas. ¿Ustedes para qué lado van? ¿Para Tribuna Andes? ¿Van para Cancha? Vamos para Cancha VIP. ¿Cancha VIP? Sí. El día de ayer también se supo que muchas personas que estaban en las galerías saltaron, sacaron las vallas y todo, y entraron a la galería. ¿Creen que quizás eso se pueda repetir? Esperemos que no. No es lo ideal, porque como vuelvo a reiterar, nosotros pagamos por una entrada y eso se tiene que respetar. Pero entre tanta euforia puede pasar cualquier cosa. Ojalá que se mantenga nomás la seguridad. Ya, pues perfecto. Muchas gracias. Por acá también yo he hablado un ratito atrás con usted. Cuéntenos un poco también sobre el tema de la entrada, porque tengo entendido que algunos la compraron con el seguro, ¿no? Claro, había un seguro que aseguraba en caso de que no pudiéramos entrar al concierto por algún motivo, se nos devolvía el dinero. Eso es lo que uno espera, pero no pensábamos nunca que se cancelara el concierto por las medidas de seguridad que no existieron. ¿Ustedes esperaban que en una situación así se viviera el día de ayer en el concierto? ¿Cómo? ¿Pensaban que se iba a vivir una situación así, a ese nivel? Pensábamos que se iba a reforzar quizás la seguridad, quizás otras medidas de seguridad, pero nunca el peor de los casos es que se cancelara el concierto. Sería como la peor opción el día de hoy. ¿Puede quedar mal la escoba todavía sin que se cancela? Es que claro, nosotros pensamos que si se llega a cancelar, dicen oficialmente que no, nos vamos a ir al tiro, porque aquí va a quedar la grande, claro. A un punto lo que él dice. Oye, es bien importante lo que nos comentaba acá nuestro compañero, porque nosotros hablábamos también, Julio Monse, con carabineros que también están desplegados en esta zona, con patrullas, con motocicletas, han estado dando vueltas todo este sector de Maratón, de Pedro Valdíva y de Grecia, y nos comentaban que precisamente solamente hay un anillo de seguridad. Normalmente en estos conciertos o de repente en otro tipo de eventos se hacen tres anillos de seguridad. Acá solamente hay uno, solamente se está resguardando desde Pedro Valdíva y Maratón. Lo que claro, viendo cómo fue todo lo que pasó el día de ayer, no es suficiente. Y hasta para Lollapalooza, en la época que se hacía en el Parque O'Higgins, habían muchos anillos de seguridad. Uno tenía que pasar como tres controles y caminar mucho hasta el ingreso al Parque O'Higgins. Entonces, un evento de esta magnitud, pero además concentrado en un solo espacio, que es el Estadio Nacional, la verdad es que requiere de otra estrategia para el ingreso. Eso es indudable. Lo que nos decía la Dani, que finalmente casi todos entraron por la entrada principal de Grecia y que ahí adentro se distribuían según los sectores, evidentemente es una estrategia muy vulnerable, podríamos decir, al ingreso de todo esto. Y lo que dice la persona que tú entrevistaste, igual es un punto importante. Que tú, Julio, me preguntabas si yo fuese autoridad, cancelaría o no el evento. Yo creo que hay que reforzar las medidas de seguridad e intentar no cancelarlo de todas maneras. Pero también un punto a evaluar, que no lo había pensado, es que tú tienes que controlar la reacción de las miles de personas que compraron la entrada. Hoy día, cuando estamos viviendo esta suerte de descontrol social, donde efectivamente estamos con problemas de nuestro espíritu cívico, de nuestra educación, claro, pueden haber desórdenes, pueden haber protestas, puede haber violencia, si es que se suspende el concierto, es algo que uno también tiene que poner en la balanza. Bueno, los anillos de seguridad son clave acá. En todos estos eventos masivos hay un protocolo claro para los clásicos, por ejemplo, para los partidos clásicos, en su momento que también fueron bien peligrosos. ¿No es cierto? Es que usarle estándares más altos, tener quizás gente más entrenada, de guardia, mandar señales que no tengan que ver tanto con el marketing político, con el marketing de redes sociales, porque al final todas estas fotos, estas cuestiones, puro humo, este TikTok y estas cuestiones, es enervante, es enervante. Yo creo que la autoridad tiene que pensar una forma de comunicar a toda la gente joven que se comunica por redes sociales, que sabe noticias por redes sociales. Lo que pasa es que en qué tono lo haces, porque quizás TikTok es la forma que los jóvenes sepan cuáles son las medidas de seguridad del Estadio Nacional, pero esta información uno puede cuestionar de qué manera está dada. ¿En el lenguaje estricto de TikTok? ¿O puede utilizarse TikTok y ocupar un tono de autoridad? Yo te hago una pregunta. Yo creo que, me imagino que estamos tratando de conseguirnos fuentes para poder entrevistar gente de la productora, gente del gobierno, la autoridad. A ver, viendo lo que había pasado en otros países, viendo todos los anuncios que hay, hoy día usted como autoridad delegada, usted como autoridad, señor Bizarro, Juan Bizarro, cree que ayer estuvo a la altura de un concierto donde se estimaba que esto podía ocurrir. Esa es la primera respuesta que tiene que dar. No que nosotros, porque tú no puedes poner en un papel, mira, nosotros nos exigían 300 guardias y nosotros los teníamos. ¿Qué tipo de guardias? ¿Qué tipo de personal? ¿Qué tipo de personal? ¿Realmente se necesita para este concierto ese tipo de efectivos? ¿No es cierto? ¿Se hizo mantener en un concierto? Tengo un dato que me gustaría chequear. ¿Vieron la imagen en Bolivia? El concierto de Bolivia lo organizó Bizarro. ¿La misma productora que está organizando acá? Es decir, tenía todos los antecedentes, dices tú. Si tú me dices, ¿sabría la delegada o no lo que pasó en Bolivia? Ya. O sea, si lo organizó la misma productora, ¿cómo no va a saber? No, la productora tiene el deber de informar. Me imagino que lo primero que le dijo Bizarro, dice, es que no pasó esta cuestión en Bolivia, no pasó esta cuestión en Perú, el clima está un poquito crispado, organicémonos mejor, pongamos más gente acá, hagamos anillos más grandes. Que no llegue nadie a bailar aquí afuera. Digamos, no se puede echar sin su boleto aquí afuera, a menos de tres cuadras de este estadio, no sé. Había que... O sea, ante situaciones de esta naturaleza, hay que actuar de forma especial. Irresponsables. Irresponsables. Pero por eso te digo, entonces, hoy día la autoridad le echa la culpa a la productora, la productora dice, nosotros cumplimos. Pero oye, les pregunto a los dos, ¿estuvieron a la altura de lo que se preveía que podía pasar? Si eso es todo. Si eso es, eso es, pero te digo que falta inteligencia. En este país, y en tantas materias de cosas. Falta inteligencia, pero también lo que dices tú, que hoy día estamos viviendo una situación que quizás nunca habíamos vivido, respecto a la coordinación que se pueden hacer miles y millones de personas en redes sociales. Y cómo, porque una respuesta que todos... Cómo la seguridad tradicional da respuesta al fenómeno masivo de los turbazos, es como, en el fondo, es como un ejército de personas. Es como un ejército de personas que van con la fuerza de empujando. Entonces, este fenómeno que se da en un recital, pero que también se da en saqueos en supermercados, donde entra una turba de personas, ¿cómo vamos a nivel de seguridad a responder a eso? Bueno, tenemos que organizar nuestras fuerzas de seguridad, pero también tenemos que ir al fondo del problema. Hoy día, ¿cómo se para esto? Si esto es un problema profundo, que queda en la impunidad, que tiene que ver con la educación, tiene que ver con transgredir... Hay una cosa antisistema, donde dice, si a mí me cobran mucho, me cuelo, si a mí siento que me roba la gran empresa, destruyo la telefónica. Esa lógica hoy día está instalada. Claro, pero, Monse, hubo cuatro conciertos repletos y llenos de Coldplay hace solo unos días. Hace solo unos días, no es que hace un año, no. Hace solo unos días. Entonces, esto no es que ocurra siempre. Y esto no es que ocurra cuando el estadio nacional está lleno. Y esto no es que ocurra cuando las entradas se acaban al tiro. Y esto no es que ocurra cuando hay tres, cuatro conciertos llenos. Porque hace solo unos días, desde el 20 de septiembre para acá, hubo cuatro conciertos de Coldplay repletos, llenos, agotados. Entonces, no es que esto ocurra... O sea, no estamos hablando de algo que ocurre todos los días, que siempre... Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Hay otro público, hay otro nicho, hay otra expectativa, pero no fue que esto ocurrió de un día para otro. Esto era previsto. Pero tú, cuando tú dices que, bueno, Coldplay no pasó nada, y aquí sí pasó, ¿es porque estamos hablando que son públicos de perfiles muy distintos? Pero además, pero además, no solo perfiles distintos, además, me gustaría, yo no tengo la respuesta, ¿se vendieron la misma cantidad de personas para agotar? ¿Se vendieron la misma cantidad de entradas por conciertos? O sea, el agotado Coldplay eran 70.066.000 personas. Creo que él tenía una exigencia oficial. Bueno, por eso te digo. Claro. Ah, ¿cuánto era la seguridad para uno o para otro? Para los conciertos de Coldplay, donde había dado en otro lado, ¿hubo turbazo ante en otros países? ¿Se metió gente sin pagar? Para este, sí o no. O sea, pero si tú eres autoridad, si tú trabajas en esta cuestión, lo único que haces es trabajar en esto. Esa es tu pega. Tú llegas preparado. Es que, lo que pasa es que, lo que, ¿por qué te digo esto? Porque no es que cuando se llena un estadio, no es que cuando se haga un concierto, esto ocurre. Si en Chile hay conciertos, eh, todas las semanas, repletos, llenos. Hay estadios nacionales llenos. Hay otros estadios que se llenan, se hizo lo de, de Ovalipa y estaba repleto, se hizo para un 18 de septiembre, donde se suspendieron las ramas que eran al lado. No se hicieron el mismo día. ¿Te acuerdas que? A ver, era más chico el recinto. Pero, 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 pero la autoridad irresponsable decía, hagamos las ramas también. Pero no, po. No vamos a hacer ramas, se cortaron las ramas en la mitad de la cuestión, po. ¿Te acuerdas que aquí decíamos, por qué no ese día no? Falta un día. Falta un día. No, porque hay un trabajo que decís, ¿sabes qué? Vamos a prever que si ponemos las ramas que están al lado de este estadio del otro, porque el bicentenario estaba al lado de donde se hacían las ramas, las calles no van a soportar, las vías de acceso, te va a demorar tres horas en salir, va a ser inconveniente. ¿Listo? Tú actúas sobre eso. Entonces, la pregunta yo creo que aquí está, para las miles de personas que van a asistir hoy día o mañana, ¿no es cierto? Está en la medida de seguridad para este tipo de, para este concierto en particular. Sí. Este concierto en particular. Mira, vamos a ver un video aquí.